Bueno Dani, final de una serie, a ver, no apta para cardíacos, acá no sale. Y un match de Copa Davis, la Copa Davis tiene, por eso es tan mágica, te da alegrías, te da tristezas, no existen los rankings, los rankings son muchas veces aleatorios, son subjetivos, creo que cualquiera de los cruces del viernes y el sábado en un torneo normal, el circuito hubiese sido victoria, sobre todo, hoy va de contra Popco, que si juegan mañana en Córdoba le ganan 6-2-6-2, pero bueno, viste que la Copa Davis, para algunos, para los chicos argentinos en este caso, la celeste y blanca muchas veces termina convirtiéndose como una especie de chaleco de plomo, te tira para abajo, pero bueno, te vas feliz, como si hubiese sido la victoria de nuestra vida y le ganamos a un equipo que vino sin el número uno y con tres jugadores, porque uno está en el hospital y con jugadores sin mucho currículum, sobre todo en los últimos tiempos, más allá que Scatop juega muy bien y que el ranking que tiene, evidentemente, es un ranking mentiroso, porque debe venir alguna lesión o algo así, pero bueno, lo importante en el deporte profesional es ganar, después si jugaste lindo, bonito, lo dejamos para otro momento. Totalmente, y además llevarte la victoria y lo que decía Fran Serrondo, lo no, esto de llevarte de cara a lo que va a ser, bueno, la temporada de ladrillo acá en la parte sur del continente. Sí, por ahí, Seba ahora tiene que defender el título en Córdoba, estos partidos te recargan energía, más allá de que por ahí la sensación de que no jugó bien, pero una victoria así, levantando dos match points, una serie tan cuesta arriba, tan que ya vino mal barajada, bueno, supongo que le va a dar a Báez un momento de poder, de confianza y veremos a Fran, Fran jugó mal todo el fin de semana y veremos con Tommy, que jugó un partido que también jugó flojo, pero bueno, Copa Davis. Preguntarte lo último, ATP de Córdoba, lo que se ve en el horizonte, ATP de Buenos Aires, ¿cómo la ves en la previa? Y bien, Córdoba es un torneo que tiene un cuadro muy cargado de argentinos, eso es buenísimo, porque darle, o sea, los 250 puntos para un campeón en Córdoba valen lo mismo que los 250 puntos de Buenos Aires que tiene Alcaraz, Ababrinca, Chilich o Norri, o lo mismo que vale 250 de un torneo en Dallas o en Viena, ¿entendés? Son 250 puntos. Así que bueno, ojalá que algún argentino o varios argentinos puedan cada uno sumar, alguno en cuarto de final, otro en semifinal, otro que gane el título, son puntos valiosos. Dani, lo mejor, bueno, y te vemos allí por las pantallas que te venimos siguiendo, ese 5N, Fox y Rivadavia. Gracias, un placer, ¿eh? Un abrazo. Bueno, con Guillermo Salatino, después de haber cerrado, bueno, una serie, bueno, apta para cardíacos. Dramática, dramática porque la verdad está perdida, ¿no? De 4-1 del Taibric a 4-6, nada hacía prever una remontada, pero se dio. Sí, y además con una serie, bueno, muy vibrante, y me parece que había que tener una tenacidad especial de Báez para jugar el Taibric en la instancia, en la desventaja que lo toca jugar para lo vuelta. La verdad que todo, el hecho de que él esté en el quinto punto, que es una responsabilidad mayor, estaba la copa sobre sus hombros, un chaleco de plomo lo que tenía realmente, y salió adelante, jugando un buen partido, y bueno, y después la levantada, la remontada, realmente hay que tener coraje, frialdad, para definir el primer match point que estuvo, después de levantar dos. La verdad que hoy Báez se ganó un... Salvo el día. Salvo el día, sí. ¿Y te esperabas este juego de Kazajistán? Porque la puso brava la serie. Me impresionó Skatov mucho, me gustó, me pareció un jugador importante, justifica por qué fue número uno del mundo, y no se entiende por qué no tiene un buen ranking, porque juega como uno de los mejores 50 jugadores del mundo. Tranquilamente, manejando tiempo, momento de partido. Tranquilamente, por eso, pero bueno, el tenis es así, a veces hay muchos jugadores que rinden mejor el Copa Davis que para ellos, y viceversa. Y bueno, dijo Skatov que a él le gusta jugar con la responsabilidad, jugar para su país. Y hay otro que les pesa mucho y no rinden. Primera experiencia de Copa Davis en Rosario. Bueno, el resultado ganó en la Argentina. ¿Qué te lleva de esta experiencia? No, me parece que Rosario, por lo que significa para el tenis argentino, es una ciudad muy importante, ha dado enormes campeones, y merecía tener una Copa Davis. A mí me encanta, es decir, yo soy socio del Buenos Aires desde el año 56, y tengo mi cabina ahí, y yo quiero ese juez en el Buenos Aires. No me gustaba que fuera Parque Rock, inclusive. Pero a mí me parece que está muy bien que se lleve al interior del país, que el tenis se difunda y se promocione, porque de acá seguramente van a salir chicos con la raqueta, ¿no? Como salieron de San Juan y de Córdoba y de otros lugares donde se ha ido a jugar. Es una promoción que el tenis se merece para promoverlo a lo largo y a lo ancho de todo el país. Dice, te pregunto la última, lo que tiene que ver con tu trayectoria y tu cobertura, por un hombre y una mujer que cambiaron la historia del tenis en la Argentina. ¿Qué te dieron a vos como periodista Guillermo Vilas y Gaby Zabatini? No, bueno, sí, claro. Yo jugué al tenis y con Guillermo éramos 70.000. Y después del 77 fuimos 3 millones. Evidentemente Vilas cambió, creo que es el único deportista que cambió el deporte. Porque independientemente de que Fangio o Maradona fueron superiores, no cambiaron el deporte. Y Vilas sí. Así que Vilas es sin ninguna duda el más grande. Y Zabatini es mi hija, no puedo opinar. Lo mejor y gracias por este tiempo que nos regalaste acá en Rosario. Al contrario, por nada.